Antes de exaltar a qué intervenciones podemos hacer para el ticket mix, quiero desglosar unos números para que veáis el peso específico que puede tener esto en nuestra facturación. Pongamos que cada cliente que viene a nuestro restaurante, y esto es en referencia al ticket medio, se gasta 50 céntimos más. Cada cliente, pongamos que tenemos 100 clientes al día, eso al día serán 50 euros, que a la semana serán 350 eurillos. Ya veis que la cosa se pone seria. Al año, si multiplicamos estos 350 euros por 52 semanas, será una facturación total extra de 18.200 euros. Esto es el sueldo de un ayudante de cocina o de un camarero. Tenerlo en cuenta, también puede ser un coche nuevo, depende de cómo lo mires. Esto es facturación extra, por encima de lo que ya estamos facturando. Ahora, por otro lado, vamos a investigar este tipo de desglose, no en facturación extra, sino en cubrir la falta de facturación. Pongamos que respecto al año pasado, a la misma altura de año, habíamos facturado 8.500 euros más. Y queremos cerrar esa diferencia, queremos echarnos sobre la cifra del año anterior. ¿Cómo podemos hacer este dato algo más asumible? Dividamos estos 8.500 euros por los 3.000 clientes que vamos a tener este mes. Eso nos da 2,80 euros por cliente. ¿Esto qué significa? Que puedes ir a tus camareros y decirles, Tenemos que lograr que cada cliente que venga se gaste 2,80 euros más. Y me diréis, ya, pero ¿cómo se articula esto? Bueno, pues pongamos que un primero cuesta 5 euros. Pues cada dos clientes se tienen que tomar un primero más del que habían planeado. Es decir, me hacen el pedido, se piden un primero y yo les ofrezco otro. ¿Por qué no pedís esto? Cada dos clientes, un primero más. Podemos hacer otra cosa, pongamos que escogemos cualquier artículo de nuestra carta. Digamos, las croquetas caseras de jamón ibérico, increíbles, las mejores concretas del barrio. Pongamos que las vendemos a 1,75 euros y estos son croquetas baratitas. 8.500 euros dividido por 1,75 euros nos dan 4.850 croquetas en este mes. 4.850 croquetas que tenemos que vender extra. Esto dividido por los clientes que tenemos al día, perdona, dividido por los días del mes son 161 croquetas al día. O sea, dividido por los clientes es 1 croqueta y media aproximadamente por cada cliente. ¿Esto qué significa? Que cada dos clientes tenemos que venderles 3 croquetas después de que hayan hecho el pedido. Acaban el pedido y te dicen, ah, una cervecita con 3 croquetas, ¿verdad? Le vendes 3 croquetas y estás cada croqueta que vendas más cerca de cerrar tu gap de facturación. Gracias.